El shock sentimental, capítulo 9, Volver a amar, página 150. El recorrido a lo largo del shock sentimental es un viaje que probablemente nunca olvidará, porque cuanto ha aprendido puede resultarle muy valioso para ayudarle a crear su felicidad presente y futura. Aunque tal vez aún no le resulte de todo evidente, usted ha madurado gracias al sufrimiento del shock sentimental y por eso mismo es más sabio. El shock sentimental le ha obligado a enfrentarse consigo mismo y con diferentes aspectos de su vida a medida que se ponían de manifiesto sus defectos personales, las trampas en las que pudo caer y sus ansiedades. Para muchas personas fue la primera vez en su vida que analizaron sus emociones y se enfrentaron a ellas con una actitud abierta y honesta. Finalmente, pudo acceder a su verdad personal mientras se hacía vivamente consciente de sus necesidades y en la medida en que sus temores y frustraciones quedaron al descubierto, pudo desarrollar una mayor conciencia de su propio poder. Después de todo lo que ha pasado para llegar a la etapa final de la resolución, ya sabe qué puede proporcionarle alegría en una relación, qué situaciones puede tolerar y a qué puede comprometerse y qué le resulta insoportable. Los valores y los ideales que quizá permanecieron latentes durante muchos años han vuelto a surgir y se han convertido en una parte importante de su vida junto con cualquier otra creencia que usted haya podido desarrollar y con todo lo que ha aprendido y logrado a partir del sufrimiento personal, no sólo será capaz de volver a amar, sino que disfrutará de inmejorables ocasiones para desarrollar una relación amorosa más satisfactoria basada en todo lo que ha debido soportar y en su nuevo y más perfecto autoconocimiento. También comprenderá que amar no es suficiente para sustentar una relación amorosa. Página 151 Página 151 Página 152